La empresa Plásticos Larrañaga, con 45 trabajadores en plantilla, ha suministrado durante décadas piezas de plástico para frigoríficos, lavadoras y otros aparatos de fagor. La mitad de sus pedidos han sido para la planta de Arrasate. La facturación disminuye aproximadamente en el 50%. Eso significa que nuestro nivel de actividad va a disminuir aproximadamente en un 50%. Eso, hablando crudamente, significa que sobramos la mitad de los que estamos aquí. La empresa soportará el golpe pese al enorme impacto según su director general, pero se ven obligados a ajustar la plantilla. Vamos a solicitar un expediente de regulación de empleo temporal que afecte a toda la plantilla. Pagor reconoce una deuda entre sus suministradores de 268 millones. A las empresas vascas les debe 135 millones. Tenemos una deuda pendiente con favor de facturas impagadas de alrededor de 1.800.000 euros. Todo ello repercute en el empleo. La patronal guipuzcoana Adegui estima que se pueden perder hasta 6.000 puestos de trabajo, 2.000 directos y el resto indirectos. A partir de ahora, entre los pequeños y medianos suministradores, más de 200 empresas atraviesan una situación crítica.